Hola amigos sean bienvenidos a la segunda guerra de la temporada 35 Y bueno antes de comenzar chavos ya saben que si les gusta este video pues dejen su like Suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video Y ahora si es la segunda guerra chavos nos enfrentamos a YGMMY En esta ocasión me toco compartir camino con mi compañero Lo mande a que se bajara a un blade en el primer nodo para que consiguiera sus 4 eficiencias con apocalipsis Y en este segundo nodo me tocaba bajarme a mango Este nodo global es el nodo global de armadura imperable Recuerden que pues en grados mas bajos pues todavía tienen disponible este nodo global Entonces es un poco mas complicado de hecho que las guerras en la alianza principal Y bueno cual era mi estrategia nada mas Tratar de robarle poder Tratar de que no consiga sus 10 cargas esas de maldición para que no active imperable Le combine el especial 3 lo aturdí Luego le iba a robar nuevamente el poder Y justo hice el combo de 3 solamente porque había activado potenciador místico Entonces conseguí poder de vuelta Y listo conseguimos el especial 2 Lo tiramos y se murió ese mango en el nodo de BB Fight Recuerden que este nodo puede ser complicado Y bueno ahora me tocaba bajarme en el siguiente nodo a moyo Había activado ya potenciador de invulnerabilidad en la pelea pasada Entonces no quise utilizar potenciador de una barra de poder Lo mas seguro era obviamente utilizar potenciador de una barra de poder Entonces como la misión de moyo aquí era bloquear ataque Dije bueno vamos a resetearle el token que el tiene Entonces y aqui tuve que utilizar especial a fuerza Entonces tuvimos que pues activarle ahora si que un token al moyo Entonces ya tenia dos Nada mas tenia yo que tener cuidado de que no ganara mas Y pues para que no me dejara la degeneracion Entonces aqui era el nodo tambien le toco el de bloquear un golpe Entonces dije bueno ya tiene tres Esperemos el siguiente no sea uno que sea dificil Entonces dije ok El siguiente era de cargar golpe fuerte Entonces aqui estaba yo pendiente de que no me hiciera su golpe fuerte Para que asi se resetearan sus tokens Vieron se reseteo el token Entonces ya no habia problema Cuando lo bajamos al 50% teniamos bloqueado su poder Entonces ya nada mas lo unico que teniamos que hacer Es mantener su poder bloqueado Porque ya estaba casi muriendo Gracias a Magi que pues es de las mejores luchadoras misticas Que pueden llegar a controlar el poder en su totalidad Para que el enemigo no consiga nada pero nada de poder Fue muy sencillo la verdad No perdimos casi vida No teniamos activas las maestreras suicidas Por lo que pues nos tardamos minuto y medio Para poder bajar ese mollo Pero pues lo bajamos La duracion de lucha no nos interesaba tanto al inicio Pero pues luego lo van a ver ok En el siguiente nodo me tocaba matarme a Sauron En el nodo de Mixmaster Este enemigo habia desplegado con suicidas Por eso es que inicio con hemorragia Y bueno aqui corri con un poco de suerte De que no tenia muchas eficiencias activas Y se me olvido que despues de que utilice el especial 1 Se mantiene imbloqueable Entonces aqui dije bueno Tengo que tener cuidado Porque me puede eludir Nada mas puedo hacer combo de 2 golpes Y justo aqui tiro el especial 2 Pero se me olvido que Cambias de estado con Inrot Cuando terminas combo con golpe medio Entonces lo cambie Pero pues aun asi el daño del especial 2 Hizo bastante Le quite bastante vida Pero aun asi Despues de que recibí ese especial 1 Decidí nada mas hacer golpe de 2 Osea combo de 2 golpes Me hacia para atras Holdeaba defensa para que asi no me tirara su especial 1 Vieron Y pues mantuviera yo En control la pelea Y justamente consegui el especial 2 de nuevo Ni me fijé si iba a activar la habilidad Para que haga daño extra con Inrot Nada mas lo tiré Y pues se termino muriendo Aqui chavos Se me estaba olvidando Que no habia yo comenzado a grabar la pelea Y vean nada mas cuando grabé Me tocaba en el camino 4 De la seccion 2 El primer nodo La verdad que esta pelea fue critica amigos Si tengo poca vida Es porque recuerden que Nimrod No siempre gana armaduras Entonces Hubo un punto en la pelea En el que No tenia yo armadura activa Y el daño de plasma Me hizo Pues ahora si que daño Entonces la verdad que si Me puse muy pero muy nervioso Creo que es primera y ultima vez Que mando a Nimrod Contra este jabo En este nodo Porque pues bueno Todos los golpes de Nimrod Como ustedes saben Son energeticos Entonces Siempre voy a mantener plasma activo en mi Entonces siempre tengo que tener cuidado Con tener siempre armadura Para que no me haga daño Entonces corrí con un poco de suerte En esa pelea Sobre todo porque no me habia potenciado Y uff Luego van a ver porque Bueno el chiste es que Ya en la siguiente pelea Me tocaba bajarme a null Aqui en esta pelea Si me potencia el full Con uno de una hora Porque No por esta pelea Sino por la siguiente Pero en la siguiente pelea Se suponía que mi compañero Me tenia que poner Pre lucha de magneto blanco Y se desaparecio el cabron Entonces pues Me potencié Grande Porque sabia que La siguiente pelea Contra el longshot Iba a ser un poco pesada Entonces aqui Tire mi especial 2 Antes de que se quitara Mi imbloqueable Por la Aura de Hazaret Y aqui Y aqui ya nada mas Espera que tirara Su especial 2 El null Para Tratar de eludirlo Y listo Ya me habia agarrado espacio Y que no voy eludiendo El ultimo golpe Pero pues Me quito muy poquito De vida la verdad Estaba bien potenciado Y pues al final No perdí practicamente Nada de vida Solamente un porciento Y eso que me termino golpeando Bueno lo bajamos Sin problema alguno Al null Y aqui Ibamos ganando 7-3 Vieron Ibamos ganando La guerra 7-3 Osea Llevamos muy buen Margen de error Pero ya luego Les voy a comentar Que sucedio Ok Bueno en el siguiente nodo Era el nodo 51 El longshot En este nodo Tengo que tener cuidado Porque Si repites el mismo golpe Pues le cargas Una ventaja De Penetracion De bloqueo Al enemigo Y pues Prácticamente Cada golpe Que tu vayas bloqueando Vas a Perder bastante vida Entonces aqui Siempre Siempre En esta pelea Tienes que tratar De hacer doble Golpe solamente Golpe medio Y golpe débil Y listo Echarte para atras Hacer parry Y asi Entonces tambien Tienes que estar pendiente Que El Por causa Del nodo Tambien que tiene No recuerdo Como se llama El chiste Es que es como Buffet Pero si le haces Una desventaja Y este nodo No esta activo Pues se va a activar Una ventaja De power gain Que va A conseguir Un 50% De una barra De poder Aproximadamente Entonces Hay que tener Mucho cuidado La fortuna De utilizar A magic La ventaja La ventaja Obviamente Siempre hay Un 85% De probabilidad De activarlo Y siempre Hay un 15% De que nos active Por eso es que Hay veces Que nos activa Pero pues si Al final Pudimos controlar Muy bien la pelea No perdí mucha vida Y nos bajamos A ese long shot Esa fue mi ultima Pelea en esta guerra Me fue muy bien Pero si chavos Vean nada mas Como quedo de la guerra Quedamos 9 a 9 Porque desgraciadamente Un tipo de mi grupo De hecho Cuando vieron Al inicio de la guerra Antes de que peleara Contra el mango Y después de que peleé Había un Número 2 Que había muerto Un compañero En el camino 8 Contra un Iceman Usando a Corvus No manches No Su excusa fue De que no se activó Suicidas Y o sea Quien no activa Suicidas Sobre todo en guerra Cuando vas a utilizar A Corvus Sin misiones No Esa se la pasamos Dijimos bueno Un error Lo comete cualquiera Pero pues A el le tocaba El camino 7 En la segunda sección Y le tocaba Contra un Kimping Que ya no tenia Nodo global Y contra un Mordo Con Doom Y tenia Pre lucha De magneto blanco O sea No habia manera De que te eludiera Cuando lo aturdieras Imagínense Y que creen que paso Se murio dos veces Con Kimping Y una vez Con Mordo En total Cuatro muertes Una sola persona Obviamente tuvimos Que sacarlo Una lastima Pensamos Que era Que era bueno Porque pues Al menos En sus videos Que nos mando Si se veia sólido Pero pues Ni modo Son cosas Que a veces Pasan al momento De reclutar Y pues si Eso complicó Muchísimo La pelea Porque vieron Que íbamos Ganando Siete Tres Y pasamos De siete A tres A siete Perdón Ya cuando El murio Las cuatro veces O sea Las tres veces Más Ya íbamos Ganando Nueve A tres Y pasamos De nueve A tres A nueve A siete Si nueve A siete Porque ya llevábamos Cuatro bajas En el otro momento Nueve A siete Y de ahí Pues tuvimos Una baja Por desconexión En el grupo Dos Y luego Otro error También en el Grupo Dos Entonces Al final Quedamos Nueve A nueve Nos quedaban Unos cuantos Nodos Por explorar Y ya no morimos Chavos Y terminamos Ganando esta guerra Muy pero muy Apretada Por tiempo De lucha Duración de lucha Tuvimos Ocho mil 565 segundos Y el enemigo Nueve mil 298 Muchísimas felicidades A nuestra alianza A pesar de Ese gran error Que tuvimos Pues prácticamente Una persona Dio la mitad De las bajas Pudimos sacar La victoria En esta guerra Y muchísimas felicidades Al MVP Tlatuani Que decían Que era la mochila Y mira no más Sacando Bastantes peleas Y quedando En MVP Número uno Muchísimas felicidades Muchísimas felicidades Al resto de miembros En la alianza Nos fue muy bien La verdad Llevamos dos victorias En esta temporada Esperemos y continuar así Y pues si chavos Esto ha sido todo Por esta guerra 6 peleitas Nada mal No morimos Nos salvamos en una Y bueno Nos estaremos viendo En el siguiente video Cuídense mucho amigos Bye